Tracking es un festival de contenido visual que se hace en Bilbao con un taller a las mañanas al que va gente muy interesante como David Suárez, los Venga Monjas, una productora que se llama Nisu, que hace unos videoclips muy guapos, Flippy y muchos más. Y bueno, al que yo he tenido la suerte de poder ir. Y bueno, básicamente en este taller te enseñan a ser el puto amo del Youtube, ¿no? Y bueno, yo he aprendido bastantes cosas, ¿no? Y las he puesto en una lista de qué es lo que he sacado esta semana de tracking. El tema de las miniaturas es algo así como muy importante, ¿no? Porque una miniatura donde aparecen dos buenas tetas, ¿no? Siempre va a tener muchas más visitas que cualquier otro vídeo. Y eso es porque la gente que utiliza Youtube en este país es gente a la que le gusta mucho masturbarse. Y las etiquetas son una cosa súper importante porque al final cuando nosotros subimos un vídeo de Youtube estamos rellenando una información respecto a de qué trata nuestro vídeo, ¿no? Entonces ahí vamos a mentir completamente. En las etiquetas pon cosas como el Rubius y cosas así que a la gente es como que lo teclea mucho, ¿no? Y para que les aparezca tu vídeo. Intenta colaborar siempre con gente que tenga muchos más seguidores que tú, aunque realmente no te guste lo que ellos hacen. Porque si te ven en su canal es una manera de arrastrar esa audiencia, ¿no? A tu propio canal. Oye, Rubén. Oye, ¿qué te iba a decir? Aquello que te comenté de salir en Basauri Mirror, ¿cómo va? Tienes que tener muy en cuenta el tema de las analíticas de Youtube. Como la duración y tal, ¿no? Youtube te dice cuál es tu duración óptima de tus vídeos. Entonces es como que hay que ser muy tajante con esa mierda. Es una cosa como muy importante ir extendiendo tu audiencia. Es decir, tienes que intentar que te vean prácticamente todos los sitios. Por eso es muy importante... son muy importantes los idiomas, ¿no? Da igual que no sepas hablarlo bien o ni siquiera sepas qué estás diciendo, pero que se note ahí que por tu parte ya estás poniendo, ¿no? Ahora, en verdad hay un shock muy catalán. Que hay que tener mucho cuidado con el tema de dar nuestra opinión y más si es política. Porque es cierto que en Youtube hay mucho facha hijo de la gram. El concepto del borboneo es algo que le debemos a la gente de Caóstica, que son los que han organizado el tracking. El borboneo, básicamente, por describirlo de alguna manera así como muy sencilla, es dar a me gusta y compartir tus propias historias, ¿no? Porque si no te gusta a ti mismo, ¿a quién le va a gustar? De ahí lo del borboneo. Relacionado con el tema del borboneo, a mí me viene una descripción a la mente como muy intensa. Y es que... es como tener sexo con tu prima. Da igual siempre que escupas tu veneno fuera. No sé yo si se ha entendido bien este último. Siempre me mola abrir un espacio a la música en nuestro canal, porque es algo que conecta muy bien con la gente. Acción. Ha empezado los brazos. Es como lo que me gusta. Y te estoy mirando y pareces al pelo limpio, ¿verdad? Así. Esta gente que también es como muy experimentada en el tema audiovisual, nos dieron un consejo y es que nunca pongas tu número de teléfono en un vídeo. Te ama. Anima siempre a tu audiencia a que se suscriba al canal y de a me gusta, comparta. Y es súper importante que seas muy claro porque probablemente tengan cierta merma intelectual. Por lo tanto, hay que ser como muy claro y utilizar palabras muy sencillas. El botón de suscribirse es ese que es como rojo y pone suscríbete. No es suscribirse, el botón rojo suscríbete. ¿No? Pillamos. Bueno, Tracking Bilbao mola mucho para la gente que le gusta echarse unas risas y sobre todo a la gente que le gusta el audiovisual. Así que os animo a todos. ¡Suscríbete al canal!